Soy Sergio Solari, soy profesor en la Universidad de Antioquia. Enseño cursos en Biología y específicamente en Mastosología, Biología de Mamíferos. Esta es mi segunda visita a La Palmita y nuevamente ha sido una experiencia extremadamente agradable. Las facilidades en la estación son muy buenas para el tipo de investigación que nosotros hacemos, para atraer estudiantes, para que los estudiantes puedan invertir mucho de su tiempo en aprender y no se estén preocupando, por ejemplo, en quién va a cocinar, quién va a llevar las cosas, quién va a lavar esto, quién va a lavar aquello. El apoyo que nos dieron aquí en la cocina, con los guías, etc. Es muy, muy provechoso realmente para este tipo de investigaciones y obviamente lo recomiendo muchísimo. La comida deliciosa, el servicio muy bueno y realmente todos nos han hecho sentir acá muy bien como para poder aprovechar este tipo de actividades. Obviamente dentro de los llanos yo creo que no hay sitio que se le compare para la facilidad de cursos y este curso que hemos hecho recientemente también fue una experiencia grandísima. Muchas gracias. Gracias.